La Concesión Aeropuertos de Oriente ha dado a conocer que los pasajeros movilizados en marzo de 2021 llegaron a 4.358 y se ejecutaron 88 operaciones de tipo comercial en el aeropuerto Yariguíes de Parranca, Bermeja. En marzo de 2021 se logró una recuperación del 41.5%, lo cual representa un total de 4.300 pasajeros en marzo de 2021. Esto en comparación a los 10.500 pasajeros que se registraron en marzo de 2019. De otra parte, el aeropuerto Yariguíes también logró una recuperación del 80% de las operaciones comerciales en el mes de marzo de 2020. Ante la suspensión de los vuelos comerciales desde el 25 de marzo de 2020, decretado por el Gobierno Nacional por cuenta del COVID-19 y dado que la afectación se empezó a ver desde el mes de marzo, para este mes se comparó la recuperación con marzo de 2019. Gracias a la reactivación de los vuelos hacia Bogotá por parte de la aerolínea Easy Fly y también por el incremento de frecuencias que generó la aerolínea Avianca hacia la misma ruta, es decir, hacia la capital del país. De esta manera, entregamos una información que es prometedora y que sobre todo nos indica una muy buena recuperación en pasajeros para el año 2021, teniendo en cuenta la actual situación de pandemia. Las cifras del tercer mes del año se vieron soportadas e impulsadas por un comportamiento positivo en febrero de 2021. Para este periodo, la recuperación se ubicó en el 21.8% en comparación al mismo mes de 2020. Gracias. Gracias.